¿Cuándo fue la última vez que jugaste en Mortal Kombat? Dos meses. ¿Te podes considerar jugador profesional? ¡Hay chance! ¡Hay chance! Acá teníamos el historial con Ari de que él es la persona que te gana al FIFA y te hace trampa porque te habla mientras jugás Ah, te hace calentar? Sí. El Mortal Kombat venía yo con el historial mejor que él, pero bueno, ahora no me tengo mucho fe con vos, así que... ¿Qué sos Team, Sub-Zero o Scorpion? Me gusta más Scorpion y Sub-Zero. Genial, perfecto. Yo soy Sub-Zero. Igual no estoy jugando con los clásicos. Ah, ¿no? No, no, no. Es el Boca River. Es el Boca River. Podemos hacer un Boca River con Mortal Kombat. Sí, Sub-Zero vs Scorpion va. Pero... No, vengo jugando más con otros personajes que encontré acá en el Mortal Kombat 11. Ahí no te voy a decir los nombres pero no me los acuerdo. Te voy a mentir. Ponele ahí un... No, no. XX. Dobla. No, no. Nada. Pelear, ¿no? Sí, señor. ¿A qué jugás en tu casa? Valorant. ¿Full Valorant? Sí. No tengo otro. Es que tengo miedo de bajarme otro y... Y no salir más. ¡Bah! Pero de Valorant no te enviciaste. Estás ahí... No, porque juego Spy Rush. Ok. Y no juego competitivo. A ver cómo me... ¿No te animas al competitivo? O la banqueas mucho? Eh... Estaba en el CPU, ¿eh? Sí, en el CPU. Ajá, como que leyó el CPU. Ah, espera. Ahí va. Ahí está. Ahí puedo elegir. Toca... 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 Ahí lo prendí que lo vas. Pero... ¿Por qué no me da bola esto? A ver acá. Se acaban todo. Estamos acá, ¿no? Ah... No. Anda para... Para atrás. Con círculo. Ahí va. ¿Vos te lee? Yo no sé. Yo soy el 1, sí. Vos sos el 1. Ahí estás. Ahí va. Si estuve todo este tiempo pensando que vos eras el 1, por eso no... Bueno, y vos sos el clásico. Sí, sí. Ok. Pero vos sos de usar los poderes todos. No te voy a decir que me la recontracé porque nunca me salen. De hecho... Me ha pasado de estar en casa y hasta ponerme... El manualcito de controles para poder hacer una fatality. Ah, lo tenía en tu casa. Esperá. No lo juego mucho igual. Pero no... Igualmente viendo los controles y todo, no me salen las fatalities. No puedo hacer una fatality ni una brutality. No crees fatality, somos picadas. Es lo más fácil en contra. ¿Mataste a mi familia, dijo? Sí. Te veo re picado. A ver, espera. El pera fue una trampa igual, eh. Esperá que pruebo los controles. Sí, sí, que digo. Esperá. Igual no puedo hacer nada. Ah, no me acuerdo. Vamos a matar que se puso. No me sale ninguna. No, te voy a matar a las piñas. Ya fue. No, nada de poderes acá. Ahí va. Ah, no me sale nada. Ah, ahí va. Yo la tengo, yo la tengo. No, yo no. La piba jugaba Mortal Kombat para ir a los puños. Ahí va. Ahí tengo una cosita. Esperá. No sé cómo... Toma, Juliá. Ahí va, ahí va. Ahora vemos si nos puede poner el chat o algo. Está así. Podemos ver qué dice la gente que me muero de intriga. ¡No! ¡No! Y sin hacerte poderes, eh. Sin hacerte poderes. Sin hacerte poderes. Sin hacerte poderes. Mirá la que me quedaba. Madre. Hagan solo la puerta, chicos. Bueno. ¿Qué querés apuntar? No, la puerta te iba a cagar a miña. No. Bueno. Estaba haciendo la estrategia mía de ir a los puños. No, 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 no. Ole. No, Juliá. Venís mejor vos igual. Sí, sí. ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Está aburrido! Empatado, empatado, empatado. ¡Aaah! ¡Uuuu! ¡Empatado, empatado, empatado! ¿Qué molesto es escuchar según mi canción? ¿Está bastante nivelado igual vos te sabes cómo que... Oh madre... No, verga... Tencerré, ¿eh? No pienso hacer otra cosa, listo... Re tromposo... No, para... Uy, ven, cagué perdiendo esta ronda, boludo... Sobre enocarte cuando aparece un juego... Marísimo, cagué perdiendo esta ronda mal... Para... Ahora Fatality... Disculpen los huevos... Se está haciendo la humilde, te va a partir como un queso... Ha puesto una NFT a que gana Julián... Uy, hermano... Estás al horno... Otra más, otra más... Pará, ¿vamos con otro luchador? ¿Tení más? ¿Vamos? Dale... Ya se puede jugar con Sub-Zero, pero... Andá, poné ahí para abajo... Ahí va... No puse... Pero por ahí te da suerte para otro juego... Mmm... Algo con otro jugado... Sí, 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 se corre maneja Juli... Yo, más que maneja, me parece que está re caliente Juli... Me miré con una cara... Perdón... Oh, Noob Saibot... Yo voy a ir con... Noob Saibot en el SEGA era re fruta, boludo... Era... La verdad es que escucho ese término... Sí, muy paranaense mi término... Como que era... estaba roto, digamos... Como que... Era demasiado poderoso... Igual es buen personaje, eh... ¿Qué es el un SEGA en particular? Mmm... Antes que se ponga por defecto... El verde aquel... ¿Este? Sí, ese... Se ve lindo... Todos los invitados que se enfrentaron a Velu... Fueron humillados... No, no sé... Me parece que hubo... No, pará... Eh... Tuvimos un invitado que era jugador de Mortal Kombat... Que me partió el medio... Pero no... No podía hacer nada... ¿Jugador de Mortal Kombat? Sí... Épico... Pero no podía hacer nada... Interesante, ¿no? Ver esas partidas... Sí... Interesante verlas, no jugarlas... Sí, ¿no? Una frustración... Ahora no puedo hacer absolutamente nada... Pero vos tenés un montonazo de poder acá, che... Eh... Es complicado... Hacerlo... Mirá, tenés como la opción con el stick... O con las flechitas... Como para que sea más clásica... Eh... Pará... Rezaca... Hacés quedar bien a nuestro equipo... Te están diciendo acá... ¿Cuál te elegiste, boludo? ¿Eh? Eh... Scarlet Lamp... Nada más... Que como una katana de sangre... Pero... Ya entré en confianza, boludo... Pará... Yo no sé usar los posteres... Yo tampoco... Sí, si no... No, no sé, grosé... Estoy tocando todo y salen... Pero no... Pensá que las cosas grosas no me salen... ¿Velu dejalo jugar? No... Boludo, no deja de hacer nada... No, coma... Ya cree que... Juli no vuelve más... Nos bloquea... Bloquea a Telefai Esport... Me denuncia... Va por ahí... Daños y beneficios... Bien... Se me estoy curiendo... Estoy caliente... Y ahora me estás haciendo más daño vos que yo, eh... OJ... Pará, pará, pará... ¿Por qué te salen a vos esas cosas que me rompen el maxilar? No, malísimo... Malísimo... Dejá de apostar NFT, bro, porque... Malísimo... 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 Bueno, acabo de descubrir... Que Juli se enoja mucho cuando no gana... Malísimo... 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 Con esta la tenés más clara igual vos... ¿Cómo se llama? ¿Quién es? Scarlet. ¿Scarlet? Sí, no se la conocí en este juego. Me gustó. ¿Scarlet cuánto? No la conocía. Tengo... Me la puedo de revancha, ¿no? No, no, elegí otro. Tengo un par de personajes que me gustan. Me gusta Scarlet, me gusta Katana. Bueno, Jai también es un clásico. Pero Jai me la viene medio... Pichineando un poco. No mercy. Aló, Cobra Kai. No mercy. Kamehameha tiene un poder. Ay, Jai o Kitana. Jai o Kitana. Ay, qué difícil. Vamos a ir con Jai. Jugarle Axie Infinity. Ahí, con X. Ahí va. Espera, ¿cómo haces poderes? No sé. Te juro que no sé. A ver, generalmente es... Atrás, atrás, cuadrado. Adelante, atrás, cuadrado. Siempre es adelante, atrás, cuadrado. O círculo. Abajo, atrás. Y círculo, cuadrado. Siempre son esos. Por ahí andan. Ok. Después, cuando los vas a pensar y los querés hacer, no van a salir. Ok. Entonces... Y el que era jugador de Mortal Kombat le salían todos. Sí. El que jugaba a torneos, mira, no sabías. Sí. No. No estaba jugando a torneos él. Estaba como... Estaba como Caster. Ah. Ahora tenía re claro. Esta noche se compra a Juli el Mortal Kombat. Ah, se boquean ante los jugadores. Sí, sí, sí. Eso no pasaba antes. Hay que ponerse. Bueno. No tendría que haber dicho nada a mi persona. Espera, mira, tirame el cosito por arriba, ¿no? Por abajo. Elegí muy mal el personaje. Soy buena. ¡Para, para! ¿Por qué te haces esa cosa? Eso es algo que se llama Fatal Blow. Que te aparezca ahí cuando te estás... Cuando te estás muriendo vas a ver que arriba de tu barrita te aparece un cosito que te dice R2, L2 y... ¿Qué me hiciste ahí? Me hiciste un super combo. Sí. ¿Ves? Ahí lo tenés. Bueno, ahí se topa. Ahí lo tenés. Ahí se topa. Ah, tengo que apretar. Espera, espera. Ok, espera. Ahora no ganas, no ganas. ¡Déjame hacerlo! ¡Vas a ganar! ¡Ay, va! Es como se hace que te atas. Bueno, acordate que cuando salió el primer Mortal Kombat era para la época tan violenta y estamos hablando. En la época era re pixelado. Pero la gente salió a la calle a pedir que lo salga en el juego. ¿En serio? Sí, sí. Fue revolucionario. Y más para pensar que estábamos en un contexto muy de gente muy católica. Mal, boludo. Entonces era como, ¿qué es esto? Y ahí venía toda la clásica. Desde los juegos hacen violentos a la gente. Bla, 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 bla. Que sabemos que no es real. Salí y se cagaba piñas ahora, viste. Le he clavado una estaca a uno. Bueno, hay excepciones, pero... No es. Uy, qué molesto. Estoy enojada con mi personaje. Me estás bloqueando todo igual. No te estoy sacando niña. 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 TOMA. 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 Ya sabemos cuál va a ser el nuevo personaje favorito de Juli. Revancha. ¿Qué querés hacer? ¿Quieres revancha? ¿Quieres otro? ¿Quieres probar el Elden? Pruebo el Elden. Ok, yo te lo hice y te vas a frustrar mucho. Por favor, si nunca lo jugué. Ok, me gusta. Un ratito, a ver cómo voy a enfrentar al boss. No debería haberse desactualizado ni nada por el estilo. No sé ni dónde quedó. Lo segundo que no lo abrimos. ¿Estás saliendo? ¿Por qué no puedo cerrar esto? ¿Sobes jugar en compu? ¿Con joystick o con...? Sí, con joystick. No, no, con teclado. Igual no sé si vas a poder jugar con teclado. ¿Decís? ¿Vos lo jugás con joystick? Sí. Bueno. Sí, sí, sí. Igual yo lo jugaba en play, pero... Yo de por sí no puedo jugar juegos con... Sí, sí. ...teclado. Fíjate. No sé si te actualizan. Ok. Bueno. ¿Cómo te sentiste? Más allá de enojado. Más allá de enojado. Fui divertido igual ganar cada tanto. Hace mucho no estaba ganando. Es gente. Estábamos jugando mucho a FIFA, mucho a FIFA. Igual quiero que el último FIFA lo gané. Como jugamos argentinos versus argentinos. Pero no. Igual. Tengo que aprovechar antes que vuelva Ari. ¿Te jugás bien? Al FIFA sí. No importa el comando tanto. Al FIFA soy malísimo. Te quiero, Ari. Fue divertido. El FIFA es divertido. Pero bueno, igualmente siempre... Imagínate si te enojas con esto, en FIFA es peor. Ahí sí que me caliento. Cuando me meto en gol ahí como que me pasa de que me enrosco. Y es mi estrategia para perder. ¿Por qué? Porque me enrosco en esa y sabes que... Es por ahí. Sí, da mucho más bronca el FIFA. Bueno, ahí estamos actualizando el Elden. Para ver a Juli frustrado parte 2. A Ari le doy una paliza ya. Le dije yo. Un día vamos a organizar algún... Alguna juntada de la gente que nos sigue acá en el canal. Y vamos a estar jugando todos juegos. Puntos. Busco el papel. Puntos. Me encanta porque desde que abriste el paquete de Twists no paraste. A ver. Si te va a poner iniciar partida nueva, pues ya está arrancado. O donde está arrancado igual, eh. Le mandamos. Puedo hacer. El tema es que no vas a ver al... Al jefe. Al mano. Que te da la paliza al principio. Igual entras, ingresas, tenés el primer jefe. Aparte tenés otro jefe más. Es como que no, no para este juego. Es como medio... Bruto. Creo que te puse igual cargar. A ver. Creo que arrancaste ya ese. De... Empezado. ¿Cuál pegó? Con R2. ¿Con R2? ¿O qué tomé? Mirá, lo tenés. Acá se tomó una vida, así que... Esperá que no me acuerdo cómo se jugaba. Vos tenés, con esto... Creo que si vos ponés acá y ponés cuadrado... Consumís. Ahí, a ver. Ahí se pasa la espada. Ok. Con esto o con la espada. Ah, ¿lo cago a vos o el malo? ¿Dónde está? Ah. ¿Dejaste la espada igual ahí, eh? No, ¿y la espada? ¿Qué te pasa en la cara? Ahí está. Claro. Me elegí este personaje porque quería probarlo. Ah, ok, ok. Y, espera. Decimos dónde está el malo. Eh... Si vas caminando por ahí, te va a aparecer en algún momento... Uno que va a caballo, que es como una especie de jinete, que es uno... Ah, creo que... Ese te va a matar. ¿Es el malo? Sí. ¿Y cómo se supone que lo mate? ¿Con la espada? Sí. Porque son jefes que no podés matar ahora, en realidad. Pero los juegos te los ponen de entrada... Para hinchar el juego. Y vos ponele que decís, bueno, quiero recorrer para ir encontrando objetos, ir mejorando... A ver... Y te hace mierda. Espera, espera. Espera, no lo puedo tirar de alguna manera, tipo... Tiene algún poder para que gire... ¿Ya me mataron? Es que pensé que recién arranca el chón, es re pichi... Ves que la barra de magia y la barra de PC es como re bajita. Entonces, lo ideal es que vos arrancas el juego... Te vas... Te escapás de este para que no te vea por si te ves al horno... Y vas matando a todos los hippies que están por allá. Y ahí subes de nivel. Sí, pero no. O sea, vos para subir de nivel tenés que... Vos cada vez que matás a alguien te dan gemas, esas gemas las tenés que canjear después... Ahí en la iglesia de Elden, que es el lugar donde arrancás recién la partida. Vos tenés como... Vas encontrando como los... Checkpoints, ponele, a lo largo del mapa. Cuando vas explorando, que son los lugares donde vos podés descansar. Que eso te recupera la vida. Y... Ahí podés hacer todo lo que es subir de nivel o mejorar el PC y todas esas cosas. Y si quiero girar... Y activar un golpe... Con el círculo giro. Sí. ¡Ahí está también malo! Con R3 los marcados. Pensé que era bueno. Todo lo que aparezca en este juego es malo. Igual, no lo tenés marcado. Vos cuando veas a un enemigo, si apretás este, apuntándole, lo marca. Entonces ahí es como que ya le podés pegar sin que se te baje la mira. ¿Lo conocés en este juego? Alta máscara, dice. Y acá la gente, me imagino que muchos sí. A ver, fue un juego que ganó premios antes del lanzamiento. Que se estuvo hablando mucho mediáticamente. Acá tenemos la teoría en este programa de que va a ser el ganador de los GOTY del 2022. ¿Viste? En la entrega de premios. ¿Sí? Es un juego así. Es un juego así. Ahora, no es online, no es que... Eh... Tenés una opción online en la que vos podés, eh... Con el código de partida, jugar con tus amigos. Y te podés matar... No te va a cambiar la historia, sino que lo que podés... Sí. No, lo que podés hacer si jugás online es que te ayudan a matar a los jefes. En vez de ir vos solo, vas en grupo. Ah... Está bueno eso. O la otra que tenés es que... Vos vas a ver que a lo largo del juego vas consiguiendo unos dedos de invocación. Entonces vos ponele que decir... La tiene re clara. Te viciaste lindo este, ¿no? Sí. Pero muchas horas. Muchas horas y muchas guías de internet porque había muchas cosas que no entendían. Como era... Uy, pará, pará. Y ese me vio, ¿no? Sí. Pará, culo. Estoy esquivando. A mí me vio lo difícil que es, boludo. ¿Y esto? No son ni jefes estos. Igual lo más lindo de los juegos es cuando subís de nivel. ¿Te mataron? Sí. Vale. Te volví a decir que mató ese. Igual te juro. Cuando vas mejorado, vas mejorando después de horas y horas y horas de juego, ya estás como re tuneado. Estos te parecen una cargada. Pero estás tuneado porque los esquivas, digamos. No, estás tuneado porque los vas matando a otros que son más débiles. Cuando en eso vas conseguiendo gemas, vas subiendo de nivel. A medida que subís de nivel vas mejorando tu equipo, tus armas, todo. Entonces... Esta zona, por ejemplo, el mapa es gigante. Tiene... No sé cuántas horas de juego. Creo que tiene como 300 horas de juego. O sea, porque es una idea. Como 300 horas. Podés estar jugando 300 horas, tranquilamente, si querés. Porque son juegos que tienen no solamente un montón de jefes, sino que tenés mazmorras, tenés lugares ocultos. Es malísimo. Encima se cubre con... O sea, se cubre con el escudo costa. Eso está bueno. Sí. Vos después podés conseguir escudos. Cuando matás enemigos, a veces te dan objetos. Entonces ahí te lo activas. Vos te lo matás fácil, ¿no? Sí. O sea, porque le esquiva los golpes. Porque le esquiva los golpes. Ahí no lo tenés seleccionado. Entonces también... Por eso se te va también el personaje. Verga, soy malísimo. Bueno, pero son buenos clips. Malísimo, boludo. El ganador va a ser el Madison. Ojalá, Juan. Posta, el Madison es un juego de terror argentino. A ver, Juan, matalo vos. A esos. De escudo. Ya me puse el orto, boludo. Aparte, me encantó que es. Bueno, toma. Hacelo y matalo. Y al de escudo, no a otro. A ese. Miren tu primo más grande y sos pibe. Tomás, pasalo vos. Igual ahí me gusta. A la de chava. No. Vamos a la de chava. No paro como macho. Bueno, no importa. Ahí va. Allá hay uno, mira. Sí. Quiero ir en modo sigilo. Yo soy fanática del sigilo. Digamos, ir en modo sigilo. Porque lo que tiene divertido es que vas a ir tiki 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 tiki. Ahí vas agarrando materiales. Igual fuera de juego. Una de las. Si ya sabes jugar este juego pasa en tu casa. Una de las cosas que tienes que no puedes confiar en nada y nadie. Vos decís. Oh. Una plantita. Qué linda plantita. Y la plantita está atacando. Todo lo que vea está atacando. No, igual para que. No quiero que me vea el otro. Ahí puedo ir. Camino libre. Para que te vea. Quiero que lo escribes. Quiero ir a las piñas. Claro. Andar a las piñas. Ok. ¿Y ese? Hay un fantasma ahí. Eh. Ves que acá vos tenés estos mensajitos. Esto de gente online. Vos cuando estás jugando. Nosotros estamos jugando ahora y nosotros podemos dejar estos mensajitos. O esas cositas. Cuidado con el árbol. Después uno. Lo digo. Hay gente que pone volvueses y volvueses. Ah. O sea, hay cosas que son reales y cosas que no. A veces te ponen o se te hacen un precipicio. Te ponen. Intentá con saltando. Y saltás y te morís. La gente te retrolea. Jajaja. A ver dónde está el escudo que querías vos. ¡Ey! 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 ¡Señor! Joder, ahora recibo en estos juegos. Sí, sí, sí. Me va a matar a Javarillo. Eso es que no lo toqué. No le hice nada. Como para que... No, pero cómo se corre. Lo que tienen en los juegos es que... Llegó un momento que jugás tantos juegos que después te olvidás cómo se juega. Cómo se juega. Tengo que encontrar al... 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 Al chín este. ¿Qué son? ¿Zorros? No sé. Me decían más conejillas, ¿no? Saltaban como conejos, pero eran zorros. No, 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 no. Hubo uno de dragón no. Va rematar siglo, vamos a ver. Lo que tenía también este juego es eso de que tenés que ir con... ...mucha paciencia. Porque si le vas a malos Que no son en el momento Viste que no estás preparado Chau Viste No, 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 no Ese no, ese no Ese sí nos mata Te lo veo ahorita Ese Ese es el primero Que intentaste matar Antes que Que decís No hay chance Seguirá lo intentamos Pero voy a morir ¿Qué es eso? ¿Un canguro? ¿Qué es eso? Ah, es como No, no sé Tiene un nombre, boludo No me sale Sí Corre muy lento Te sentís re pichi Cuando empezaste a jugar ¿Cuál fue el juego que más odiaste en tu vida? Ese que decís No sé ¿Por qué te frustraste? ¿O porque te decepcionó? ¿Pero cuál fue el que dirías No lo volverías a jugar? El Tekken 3 ¿Por qué? Una amiga empezó a usar uno que era Un policía Y yo era buenísimo en el Tekken Y le agarró la mano Y empezó a matar siempre Entonces una vez me enojé Y lo Caí a palo Y agarré el CD Y lo rompí Y lo tiré por la ventana Era chico igual Cuando ella jugó conmigo ¿Se puede jugar a dos? Sí, se puede jugar de... O sea, no podés jugar en multijugador local Podés jugar online Compartiendo el código de partida Y se conectan todos a la misma partida Y van ahí todos en grupito A atacar Un multijugador local Igual sería divertido Podés estar ahí en tu casa Con dos joysticks Dos personajes No tengo pantalla de vida, ¿no? ¿Hm? Atacar vos, Wall Del escudo Sí, es que no encuentro nadie Me perdí Acá abajo sé que hay... ¿Qué es eso? Igual si te tiras te morí Eh... Tenés que ir saltando ahí Por los rinconcitos Mirá, ahí hay un bicho ¿Qué es eso? ¿Un murciélago? Un vampiro Ah, guacho El tema es que Cuando arrancás el juego Tenés que... Es medio raro Es como que tenés que ir recorriendo E ir matando un poco Después tenés que volver Como a una iglesia Y ahí te dan como un báculo Para poder usar todo lo que es la magia Y ahí ya podés matar Así como vas O sea, para finalizar el juego Te tenés que viciar un montón Sí Nada, es que imagínate Si te mata el del escudito este recién Imagínate lo que son los jefes Jefes, jefes, jefes ¿Hay alguien que lo finalizó? Sí, mucha gente Hay gente que... Sobre todo la gente que jugó Todos los juegos de Dark Souls Que son parecidos como a esto Pero... De los juegos más difíciles De la historia del mundo de los juegos A ese nivel Eh... La gente que jugó esos juegos Estaba a la risa con esto O sea, si bien es un juego difícil Estaban como ya... Recurtidos Como lo tenían reclar De hecho El jefe este que tengo Que aparece cuando recién ingresás A la partida Está hecho para que te mate A propósito La gente que... Estaba acostumbrada A este tipo de juegos Para ahí lo mataba de toque Si no tenés... Nada No tenés vida No tenés poderes No tenés poderes ¿Qué es eso? ¿Un ruido raro? ¿Quién es juego? Una mezcla rara Que no sé si fue del juego O si fue del Mortal Kombat Que tenemos atrás Es que ella acepta Lo puede matar a todos Vamos a intentar ¿Es un zombie? Sí ¿Qué carajo? ¿Qué? ¿Qué? No, no, no Estaba lista para esto ¿Qué es eso? Un dragón que no me lo esperaba ¿Un dragón volador? ¿Qué suele pasar? Te llevo muchas sorpresas Con esto es todo Están cargando Que después apareció Un dragón volador De la nada Y matarte ¡Gracias!